Buenos días, entonces estaba señalando que es un gusto estar aquí, este es como una continuación de un evento que realizamos el año pasado en la AMAC, una instancia de convocar diferentes instituciones para reflexionar sobre los temas vinculados con la extensión. Y en esa perspectiva, este año hacemos esta instancia, el año pasado, Facultad de Agronomía, Veterinaria, Comisión Nacional de Fomento Rural, Planalopecuario, este año más o menos las mismas instituciones, pero se van también agregando otras. Esperamos seguir el año que viene, también en esta línea de tratar estos temas, que como decía Mario previamente, pensamos que tienen una enorme importancia y validez para el país. Yo voy a dar un poco, un pantallazo, reflexiones, comentarios, desde una visión subjetiva, de lo que podría estar pasando en el tema de asistencia técnica y extensión rural en la región, está incluido Uruguay, básicamente con las experiencias de lo que acontece en Argentina, en Brasil, en Chile, en Paraguay, y en menor medida en los restantes países de América Latina, Pacífico, América Central, Caribe, pero con más fuerza en los países más de la región. Gracias a eso, a la posibilidad de poder haber estado con diferentes instancias de trabajo, participando en los servicios de extensión, o como se le quiera llamar, o transferencia en esos países. Bueno, vamos a empezar esta serie de reflexiones, que estas dos primeras un poco se relacionan con la visión del pasado, yo creo que después de la situación de la década del 90, no voy a hablar mucho de estas cosas, creo que ya todos tenemos una idea, pero me parece que en América Latina al menos hay una conciencia de que el mercado por sí solo no asegura la organización integral de servicios vinculados con asistencia técnica y extensión rural. De alguna manera, el Estado tiene que estar presente, no solamente con políticas, sino también con presencia activa en los territorios. El apoyo en este siglo, a través de políticas públicas en favor de la agricultura familiar y de otros actores, sin duda que ha permitido fortalecer y traer de nuevo estos temas al tapete. En aquellos países, y saco argentino-Brasil, que atravesaron esas reformas décadas atrás, respondieron más bien a políticas globales, que al implementarse generaron un fuerte debilitamiento y casi que destrucción de los sistemas ATER. Y ahí yo hago la excepción de Argentina y Brasil, porque siempre se habla de modelos, de enfoque de asistencia técnica y extensión rural. Yo creo que en ese sentido, viviendo en América Latina, hay como dos miradas. Hay una mirada del Atlántico y una mirada del Pacífico. La mirada del Atlántico, la mirada de Argentina, de Brasil y de Uruguay, es una mirada que cuando reflexiona de los temas de asistencia técnica, extensión rural, voy a hablar también de investigación. Podría agregar las palabras que están de moda, pero voy a hablar de investigación y extensión. Podría hablar de sistema de innovación o co-innovación, etc. Pero vamos a hablar a riesgo de quedar antiguo de investigación y extensión. La mirada del Atlántico en estos temas prioriza o le da un papel importante al Estado. Cuando vamos, vemos, trabajamos o vienen modelos, o se habla de enfoques del Pacífico o de América Central, es una mirada en donde tiene más fuerza el mercado que los países, que los Estados. Eso responde a maneras de ser, a culturas, a la historia de cada uno de estos países, pero yo creo que eso es un dato importante a tener presente cuando pensamos o hablamos de ayornar, de importar modelos, de enfoques, etc. Tenemos que tener presente los países y sus características, y desde esa perspectiva planificar cambios. Por eso es que Argentina y Brasil fueron una excepción, porque siempre estuvo presente la presencia del Estado. En Uruguay yo creo que estuvo presente, pero igual no alcanzó, decías que somos un país chico. Más que sistemas de extensión, yo creo que en América Latina tenemos fuertemente servicios. La S es más para mí de servicios que de sistemas de extensión, porque hay un conjunto enorme en todos los países de programas, proyectos, iniciativas, acciones, instituciones, que siguen trabajando en líneas generales en forma descoordinada. Una característica importante que tiene América Latina es el mecanismo para la participación, para que la población exprese sus demandas. Quizás esto era una crítica en el siglo pasado, que se hacía más bien, se planificaba desde la oferta, se planificaron y existen enorme cantidad de estructuras, comités, consejos, no sólo en extensión, sino también investigación. Y obviamente esto ha sido un avance y esta participación genera pertinencia, o sea, las cosas que se hacen hay que hacerlas porque obviamente representan necesidades. Muy a grandes rasgos, cuando uno habla de la eficiencia de estas instancias, como gran titular, han facilitado más la inserción de políticas o de las instituciones en el medio que la incidencia del medio en la definición de políticas. ¿Qué modelos organizativos tenemos en asistencia técnica de extensión rural en América Latina? El primero, el tradicional, por ejemplo, subsiste en Paraguay, un departamento de extensión que está en el tradicional Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay. Quizás Paraguay es el único país en América Latina con esa estructura, y a partir de eso han evolucionado otros modelos para superar los inconvenientes de la rigidez burocrática de los ministerios. Tenemos modelos de servicios independientes de los ministerios, quizás el IPA en sus inicios, cuando en 86, creo, se transformó en instituto, podríamos decir como un ejemplo de modelo independiente del ministerio. Yo creo que actualmente, y es una política del ministerio, que todos los institutos trabajen muy coordinadamente en una institución agropecuaria, pero quizás en sus inicios es un buen ejemplo. Tenemos el modelo de los servicios de asistencia técnica de extensión integrado a los INEA de la región, el ejemplo clarísimo es el INTA, es otra posibilidad, tenemos modelos mixtos donde hay financiamiento público y una ejecución privada, básicamente, sustancialmente es público, pero se busca el confinanciamiento y la estercialización. El ejemplo es INTA de Chile. Si uno va a ver qué enfoques de trabajo hay, acá hay una multitud de palabras, enfoques, modelos, uno podría delimitar cinco grandes enfoques, pero seguramente cada uno les da su nombre, entonces acá hay mucha... cada uno, digamos, muchas veces trabaja y le habla cotidiana, dice esto, es un enfoque de este, enfoque del otro, pero yo diría que no voy a hablar mucho en detalle de cada uno de estos, simplemente tenemos un modelo de transferencia de tecnología que básicamente, normalmente está desde el sector privado, con una metodología individual, con objetivos de producción, tenemos un modelo de capacitación y visitas, que no está, que eso más bien es en el norte, más en el pacífico, no tanto en la región nuestra, que simplemente es capacitar productores, productores de nivel medio, como para que ellos después hagan también una difusión de los mensajes tecnológicos en las comunidades. Yo estoy diciendo de gran idea, porque seguramente al explicar las ideas, ustedes muchos dirán, ah, pero esto es lo que estamos haciendo con esto, con lo otro, es probable que eso ocurra, porque en realidad no hay nada nuevo. Salvo algunas cuestiones como el enfoque de learning. Recapitulando, transferencia de tecnología, capacitación y visitas, son enfoques muy orientados a lo tecnológico, experimentación adaptativa, o el nombre que ustedes quieran, cada vez que se junta la investigación, con la extensión, como le quieran llamar, en periodos demostrativos, o en periodos de referencia, o en periodos focos, o como le quieran llamar, pero cuando están en ese trabajo ahí, llamamos experimentación adaptativa. Tenemos desarrollo de capacidades, que es cuando uno trabaja fuertemente vinculado a fortalecer organizaciones, como estrategia básica, acá hay un enfoque más social, el enfoque agroecológico, que ha estado fuertemente presente en Brasil, y que de alguna forma en otros países con menor intensidad también se está procurando implementar, por ejemplo, el caso de INTA, el enfoque e-learning, que es un poco emplear las tecnologías de información y comunicación, con la sensación de la informática, que creo que el panorama pecuario tiene muchas cosas interesantes para mostrar, y creo que hay una charla al respecto. Se habla mucho cuando estamos en América Latina de desarrollo territorial, yo tengo mis dudas cuando se habla de desarrollo territorial, si es desarrollo territorial, o si lo que se hace es simplemente, en vez de local, se le pone la palabra territorial, y seguimos trabajando con desarrollo local, si uno va a leer a los autores que trabajaron desarrollo territorial, y hablo básicamente de los chilenos, Verdejé y Sheckmann, que trabajaban en el RIMIS, para ellos la idea de los territorios tenía una visión justamente más que local, exógena, en el sentido de que los territorios tienen que conectarse con los mercados para generar de esa manera señales y producir aquello que se puede aportar. Esta es la idea de desarrollo territorial, nada novedoso, yo tengo mis dudas que esta sea la idea de la cual detrás está cuando se dice que estamos trabajando en desarrollo territorial, pero esta es una palabra muy de moda, el INTA en Argentina ha empleado mucho este tema de desarrollo territorial, y todas las estaciones experimentales trabajan con enfoque de planes regionales, con enfoque territorial, los PRET que ellos dicen, y es el elemento que ordena y todo INTA, investigación y extensión, tiene que estar de alguna manera en esos planes que se forman en las áreas de influencia de las estaciones experimentales. Pero para mí es básicamente desarrollo local, es decir, una mirada fuertemente orientada y está muy bien a diagnosticar los actores, las organizaciones en la región y transmitir demandas, captar demandas, muchas de ellas a veces demandas sociales que en el caso de INTA, por ejemplo, no tienen capacidad para responderla, y eso justamente es uno de los temas que actualmente está discutiendo INTA frente a esta situación. Uno ve también un mayor énfasis en los centros de INEAS de la región por conectarse con las demandas de los productores y con la producción familiar, esto como acabo de decir plenamente es máximo en Argentina, en Chile, por ejemplo, hay grupos de transferencia de tecnología, en el propio INEA, o sea, hay claramente una línea fuerte en este sentido, fortalecer los mecanismos de captación de demanda y tener áreas de trabajo vinculadas con la producción familiar. Se habla mucho de interdisciplina en los ámbitos de extensión en América Latina, esto también está muy relacionado con que hay una presencia importante de equipos multidisciplinarios que comenzaron a trabajar con profesiones distintas a las tradicionales, teníamos veterinarios, agrónomos, y desde las ciencias sociales, ecónomos y sociólogos, como profesiones, digamos, legitimadas, pero se observa ahora en América Latina otro tipo de profesionales, sea licenciados en comunicación, trabajadores sociales, antropólogos, etcétera, es una realidad que no había antes, y todavía muchas veces se está tratando o faltaría un poco el ajuste en las instituciones de cómo sacarle el jugo a esta riqueza multidisciplinaria. Se habla mucho también de innovación y de co-innovación, sobre todo también desde los sectores de la investigación, todas estas palabras nuevas siempre implican desafíos semánticos y cada uno entiende lo que entiende, unos entienden la cosa, otros entienden otras, etcétera. Son dos palabras que están muy usadas ahora. A ver, me pasé, perfecto. Entonces estamos hablando de innovación y co-innovación. La idea de sistema de innovación sustituye al concepto de sistema de información y conocimiento que estaba presente antes en la academia y en los centros de investigación. Siempre se sigue hablando de articular, obviamente, y esta es una tarea básica de un servicio ATER, articular, articular entre los actores, pueden ser los sistemas de innovación, consorcios de innovación, pero la idea siempre es articular entre actores, actores del mercado, actores en el sistema de innovación, donde lo clásico es cómo articular entre investigación con extensión, esfuerzos para integrar la producción familiar en cadenas de valor, los temas que tienen que involucrarse los extensionistas en América Latina, bueno, problemática del medio ambiente, cambio climático, seguridad o soberanía alimentaria, calidad e inocuidad, son todos temas que los técnicos que trabajan en la asistencia técnica que tenga extensión rural, además del conocimiento de las organizaciones, además de un conocimiento de sistemas productivos locales, tienen que tener una inserción en estos temas. Hay una voluntad siempre también de llegar a actores postergados, esto se ve en este siglo claramente, y ha sido un gran avance, asalariados, trabajadores, pesca artesanal, hay una voluntad también de tratar de llegar a todos, de ampliar la cobertura, incluso muchas veces es consciente que estamos trabajando con microexperiencias interesantes, el desafío es cómo salir de esas microexperiencias y poder darle más cobertura, ahora se usa la palabra escalar, es una palabra también escalar, como darle otra trascendencia a experiencias sumamente valiosas, pero que a veces se puedan quedar restringidas a una dimensión muy local. Vamos a hablar del financiamiento de los... ¿Voy para atrás? ¿Voy para adelante? No, tengo que ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. El financiamiento de los servicios, esto se relaciona con los modelos organizativos, pero obviamente muy a grandes rasgos, hay tres situaciones, obviamente que un servicio ater privado se autosustenta por parte de los productores, tenemos los financiamientos mixtos, como es el caso chileno, y tenemos los servicios públicos, que básicamente y fuertemente son de fondos presupuestales y o de proyectos externos. La siguiente. En la parte metodológica, más allá del tema individual o grupal o masivo que sigue existiendo, yo creo que primero hay que resaltar que se trabaja mucho bajo el formato de proyectos, lo cual teóricamente permite mejorar la planificación y la evaluación de las acciones, aunque el formato de los proyectos es un tiempo acotado para obtener impactos. Sigue existiendo coincidencia, a pesar de que se ha avanzado, de que falta mejorar el tema de la evaluación de efectos e impactos. Yo creo que a veces se confunde la evaluación en extensión con pensar diseños sofisticados de indicadores y líneas de base y se está perdiendo la esencia de la extensión, que es la participación y la educación. O sea, no es un problema de indicadores, de muchos indicadores, es más bien un problema de tener mecanismos participativos para saber a tiempo qué es lo que está pasando. Los diseños sofisticados de indicadores y líneas de base responden más bien a una racionalidad de una evaluación causal, una evaluación que busca decir, tal intervención generó impacto, fue por el proyecto, pero no es esa la evaluación, me parece a mí, que necesitamos cuando trabajamos en extensión. Hay una gran preocupación, con respecto al siglo pasado, hay mucha preocupación desde la extensión por la formación, capacitación y actualización de los extensionistas. Los técnicos tienen que estar acreditados para la labor. Uruguay es citado en América Latina como un ejemplo en este sentido por la labor que se está haciendo. Voy a citar números, calculo que en todo caso después es Ganga, tendrá los números actualizados, pero ese es un punto en donde, en América Latina siempre preguntan por la experiencia de Uruguay. Hay una mayor presencia de universidad, mucho mayor que en el siglo pasado. Este era un enlace que no estaba presente antes, ahora hay, por suerte, una interacción mayor. Esta jornada de hoy es una prueba al respecto. Hay posgrados en todos los países que se vinculan con temáticas de extensión, de desarrollo rural, proyectos de extensión universitaria. En Uruguay, bueno, hemos tenido además también, yo creo que además del área agraria, una presencia importante del servicio central de extensión. Todos temas que, bueno, después creo que Tomasino va a ser seguramente con más profundidad, va a mencionar estos aspectos vinculados con la formación. Me parece que ha habido también aportes del área agraria, de la universidad, interesantes con respecto a visiones sistémicas de trabajo que incluso se utilizan en los servicios de asistencia técnica y extensión en el país. O sea que, y yo como estoy también desde el lado de la universidad, me parece que esto es muy importante. Nosotros necesitamos mucho la tener, la interacción con ustedes para retroalimentarnos también, poder incidir, recibir, ir y venir, avanzar todos. Yo creo que la gestión de los servicios de ATER es un tema muy importante porque hay varias cosas. Primero, cuando vemos los recursos humanos en los países de América Latina, siempre es el mismo problema. Franjas de gente que trabaja más de 50 años y gente joven que está ingresando. Falta generación, falta presencia ahí en el medio. O sea que esto implica que hay que verificar muy bien el recambio generacional, hay que identificar muy bien las especialidades a donde queremos apuntar y hay que también favorecer la interacción de estas dos franjas etarias. En toda América Latina es frecuente las quejas o los problemas de estabilidad laboral, falta de incentivos para desarrollar una carrera para quienes trabajan en extensión. En particular quiero decir que no hablo de motivaciones. Cuando uno habla con un extensionista, sea de donde sea o sea asistencia técnica o extensión, no voy a entrar. Hablo ATER en su conjunto. Siempre hay gente que está motivada por la labor porque le gusta la labor. Entonces, el solo hecho de poder trabajar en lo que le gusta está motivado. Seguimos con los temas de gestión. Yo creo que además la gestión en este siglo, la gestión no es solamente la visión tradicional de articular recursos que son escasos para ser eficientes. La gestión en los servicios de asistencia técnica tiene que estar en el lugar donde se construye la demanda para poder articular, entender y contestar con rapidez las necesidades de los diferentes públicos. Estos son desafíos para la gestión. Otro desafío para la gestión es que lo vamos a ver, creo yo, muy claro en este siglo. Tenemos instituciones o las grandes instituciones del pasado con una gestión tradicional que va conviviendo lentamente con modelos de red descentralizados en esas instituciones en donde muchas decisiones se tejen en los acuerdos que se construyen en esas redes, no a nivel de las estructuras tradicionales. Esto también es un desafío para la gestión, porque uno tiene que tener una visión estratégica del conjunto sin por eso que pierdan autonomías las regiones. Pero acá también hay un desafío importante para la gestión. Creo que allá por el 2008 reflexionábamos bastante cómo poner un título a un libro con el amigo Thornton que trabaja en el INTA argentino. Se llamó al final Los grises de la asistencia técnica y la extensión. Como que nos parecía que en este siglo había que relativizar las miradas muy totalizadoras o definiciones excluyentes, categorías polares, creo que es un siglo que va a dar paso a la multiplicidad de abordajes, estrategias y el camino gradual para entender la diversidad, ya sea que hablemos de profesiones familiares o que hablemos de diferentes regiones. ¿A dónde vamos? Yo quería terminar con un pensamiento de a dónde va, y sobre todo en Uruguay. En América Latina se está perfilando, para que la asistencia tenga extensión, un avance de un modelo descentralizado de pluralismo institucional, trabajando en regiones. Diferentes instituciones públicas y privadas en regiones. Yo creo que en Uruguay esto se va a dar, vamos a tener que trabajar indudablemente en regiones. Me parece que la experiencia del campus de Tacuarembú es una experiencia muy importante, muy significativa. La universidad ha hecho un esfuerzo descentralizador también muy importante, y yo creo que en torno a las diferentes estaciones experimentales de INEA hay que jugar un papel importante en este proceso de juntarnos, de trabajar, aprovechando las infraestructuras presentes. Esto va a poner de nuevo la importancia del enlace investigación-extensión como un tema muy importante. Me parece que hay que pensar también la integración de los mecanismos generadores de demanda a nivel de INEA, las mesas de desarrollo rural, otras que existan. Yo creo que ahí también hay un campo interesante para avanzar y trabajar mucho más. Pero me parece que nosotros vamos a avanzar en un tema de consolidar regiones siguiendo esa experiencia interesante del campus de Tacuarembú, que va a llevar su tiempo, que es gradual, como las cosas se hacen en Uruguay, pero yo creo que ahí está el norte, integrándonos con ese esquema. ¿Y qué se necesita? La verdad, más que recursos, cuestiones, yo creo que sigue siendo clave la capacidad que tiene la gente que trabaja en los sistemas de innovación, nos comenzó a llamar, para poder entenderse y comunicar. Sigue siendo un problema. Yo creo que tenemos que abandonar los estereotipos y comenzar a trabajar en conjunto. Y más que trasplantar enfoques o modelos en grandes reestructuras y cambiar palabras, yo creo que hay mucho espacio para mejorar lo que ya tenemos. Necesitamos políticas firmes y avanzar gradualmente. Creo que en 33 se está avanzando, se está mejorando la interacción, tenemos la presencia de Tacuarembú, habrá que seguir avanzando. En Salto, por ejemplo, en Salto Grande tiene mucha presencia de Citrus, el Ministerio trabaja mucho con Citrus en Salto. ¿Por qué no se pueden juntar en la misma estación, en el Ministerio con Salto? Tenemos que empezar a pensar en esos términos, las regiones, de aprovechar la infraestructura, generar polos de desarrollo, mirar la experiencia del campus. Yo creo que ahí vamos a trabajar gradualmente, vamos a tener éxito y podemos, me parece a mí, con ese norte, trabajar en estos temas que se vinculan investigación con extensión. Esto era un poco lo que quería dar el pantallazo para orientar un poco qué temas están, qué cosas se discuten. Es una mirada subjetiva y está acotada al tiempo. Pero bueno, capaz que después podemos seguir con algunas preguntas tratando estos temas y espero que haya podido ser útil para ustedes.